de la nutrióloga Griselda Jiménez de Bodisante, que es un centro de nutrición y alimentación saludable y que siempre nos trae muy buenas nuevas, información muy interesante y sobre todo muy práctica. Yo estoy segura que hoy, que inicias la semana, que traes muchas ganas de hacer ajustes, de ser mejor, pues vas a inmediatamente llevar a cabo alguna de las ideas que nos compartirá hoy Griselda, porque en esta semana especial de los papás, espero que ayer hayan tenido un día maravilloso, muy festejados, apapachados y celebrados por sus hijos e hijas y que también por supuesto, bueno, hoy siga la fiesta para ellos. Hoy el tema es la alimentación de los papás. ¿Cómo estás Griselda? Hola, muy buenos días, muy bien, contenta festejando a los papás. Recuerdo que hace un año tuvimos un programa muy bueno, tú nos trajiste información punto por punto de lo que, pues, tú veías en la consulta y has dado seguimiento a los hábitos de los papás. Muchos de estos, pues, apuntabas a que sería conveniente cambiarlos porque hay graves problemas de salud en nuestro país y a veces solo hablamos de los niños y dejamos a un lado a los señores, la fuerza productiva de muchos hogares. Hoy sé que vas a volver a hablar de los papás, pero nos vas a dar los buenos hábitos que tienen. Así es, hoy lo vamos a ver desde un enfoque diferente. Hoy vamos a valorar a esos seres humanos, esa parte importante de la familia y de la sociedad que son los papás y a analizar cuáles son esos buenos hábitos que tienen para que nosotros los aprendamos y por supuesto que los mantengamos durante nuestra vida porque nos resulta muy fácil estar como dando sugerencias o soluciones o ver lo mal que llegan a ser, pero muchas veces no nos detenemos a ver las cosas buenas que tienen y los buenos hábitos que nos pueden estar fomentando con el ejemplo día con día varios de los papás que están en la calle, que llegan a nuestra casa y que no los valoramos como tal en cuestión hábitos, ¿no? ¿Qué vamos a aprender hoy de los papás? Muchas cosas, pero es importante que usted también nos comparta algunos de los hábitos que tiene, que ha tomado como referencia de su papá o que le gustaría tomar referencia de su papá. Yo creo que esto va a ser más atractivo el programa y vamos a aprender todos de nuestros papás. Y la propuesta también, por supuesto, será cuidarlos, ¿no? Cuidarlos a través de estas acciones que puedan ser más saludables para ellos a partir de la información que nos comparte Griselda. Quédate después de la pausa comercial. Regresamos. Está Toño en controles, Brenda en teléfonos, Grecia en la producción, César Paz, ya felicitado por el Día del Padre en las cámaras de este programa que tú puedes ver por www.radiomujer.com.mx. ¡Qué bueno que te quedas con nosotros para iniciar la semana! ¿Qué palomitas le pones a tu papá y qué espacios vacíos le dejas para poner más palomitas después ya que entre a los buenos hábitos? Porque recuerdo el año pasado, el programa que nos trajo Griselda, la verdad fue para balconear a los papás. Nos dijo que los papás comían, bueno, que algunos no sabían ni para qué usaban los cubiertos, que comían con pura tortilla, que agarraban la tortilla de cubierto, me acuerdo mucho de eso. Que les encantaban los tacos, habló de los papás taqueros, ¿sí? Que si por ellos fuera, pues perfectamente, además te confirman que ahí están todos los grupos alimenticios, mira, el pan de la torta, la lechuga que le ponen, ya tengo ahí la verdura, este fruta, le ponemos unos este chiles en escabeche, vitamina C, ya tenemos todo, y que con eso muchísimos hombres que comen en la calle, yo no digo que todo lo que se come en la calle esté mal, o que todos los hombres que estén alimentándose en la calle estén mal alimentados, pero sí hizo como una lista negra. Hoy vamos a hacer una lista, pues un poquito ya tirándole a una lista blanca, ¿no? Vamos a hacer las pases con los papás. ¿Qué tenemos que aprender de los papás? ¿Qué hay que aprender? Yo creo que hay varios, pero nos cuesta más trabajo verlos, ¿no? Pero quiero que nos compartan y para que nos compartan y se motiven a compartirnos, hoy les traje un regalito a todos los que participen en el programa. A los papás. A los papás y a las mamás y a quienes hablen, lo comparten con el papá de la casa, claro que sí, es una rica mermelada, déjenme les cuento, es una mermelada artesanal, que es de mandarina con albahaca. La característica de esta mermelada es que además no contiene azúcares refinados, ¿sí? Entonces, además de ser muy rica, es una versión más saludable de las típicas mermeladas comerciales. Es deliciosa. Es muy rica y muy versátil. Y la favorita de mi papá, por eso es que les traje este sabor, para que a los papás de casa lo prueben y véanse a ellos también les gusta. Así que si usted participa hoy, si llama al programa o se mete al chat de Club de Radio Mujer, pues también va a estar participando porque al final vamos a hacer un sorteo. Ya escuchaste el Face de Radio Mujer, Mujer el sexto sentido, puede ser por Twitter, Radio Mujer 1040, o aquí en la sala de chat precisamente del www.radiomujer.com.mx. Muy bien. Yo les voy a empezar a compartir un muy buen hábito de mi papá, ¿no? El primero que me salió de la lista. Y este hábito no solo es de mi papá, sino que también es de mi abuelo. Esto habla de que los hábitos no únicamente se observan o no únicamente también vienen en los genes. Es un conjunto, ¿no? De los dos. Genéticamente nuestros hábitos modifican nuestra expresión genética. O sea que yo tengo genes de mi abuelo en cuestión de sus hábitos. Por lo que él hizo, yo traigo ya parte de esos genes. Fíjese qué impactante es lo que usted hace, no únicamente para usted, sino para futuras generaciones. Mi papá es de despertarse y de dormirse temprano. Se acuesta temprano. ¿Este es un buen hábito? Sí. Un muy buen hábito que socialmente estamos perdiendo. Porque ahora la gente, queremos ir al gimnasio a las 12 de la noche y están esos gimnasios abiertos todo el día. Queremos ir al súper en la noche o en la madrugada. Y esto no nos permite regular nuestros ciclos naturales del sueño. Y por supuesto que esos ciclos naturales del sueño van regulando el resto de los ciclos. El ciclo de la evacuación, el ciclo de la digestión, el ciclo hormonal, que no nada más pertenece a las mujeres, sino que también a los hombres. Entonces la salud metabólica depende mucho de esa disciplina de dormirse y despertarse temprano. Por supuesto además que una persona que se despierta temprano rinde más durante el día. O sea, eso de que Dios le ayuda al que madruga no es un dicho que nada más se lo sacaron de la manga. Realmente sí permite que nuestro cuerpo tenga mayor energía durante el día y llega un pico de energía a las 12 del día. Por eso es en el momento en el que normalmente requerimos una buena cantidad de energía y la metabolizamos fácilmente cuando tenemos un buen ciclo del sueño. Así que yo creo que un buen hábito que podemos aprenderle a muchos de los papás que son disciplinados en su sueño es acostarnos temprano, a empezar a relajar nuestro cuerpo desde que empieza a bajar la luz del día. Yo sé que no es factible para todos. Yo también en ocasiones salgo del consultorio a 9 y media de la noche y pues obviamente ya estas horas ya está oscureciendo, pero sí intentar desconectarnos lo más rápido posible y empezar a relajarnos porque esto nos va a permitir tener mejor calidad de vida, de alimentación y de absorción. Acuérdese que cuando hablamos de nutrición no únicamente vamos a hablar de comida, ni únicamente vamos a hablar de nutrimentos, sino por supuesto de hábitos y este conlleva al bien dormir. No es lo mismo que usted duerma 8 horas durmiéndose tarde a que duerma 6 durmiéndose temprano. Fíjese, son mucho más reparadoras 6 horas durmiendo temprano y levantándose temprano que 8 horas. Por eso es que cuando te desvelas no rindes al siguiente día. Vamos a intentar fomentar y aprender este buen hábito de muchos de los papás, sobre todo papás de generaciones un poquito ya más grandes. Vamos viendo y poniéndole estas palomitas a los papás que sí se acuestan y que sí se despiertan temprano. El tuyo es así, Claudia. Mi papá es muy disciplinado, mi papá raya así en lo estrictamente disciplinado, aunque en parte en el tema de la nutrición pues se cuida mucho, es un hombre que toda su vida ha desayunado muy bien, que ha comido muy bien en casa y que ha cenado muy bien. Hablando de muy bien es, te he de decir que mi papá nunca, que yo sepa que lo haya visto, se ha parado en unos tacos. Seguramente ha comido tacos, ¿no? Pero nunca, jamás. Siempre ha sido de comer en casa, exactamente. Porque también, por supuesto, eligió una mujer que cocina muy rico y que le hace de desayunar, de comer y de cenar, sí, por supuesto, lo consiente. Aquí el tema que, y la pregunta es, pues, sí se duerme, duerme bastante, aunque creo que, bueno, en sus últimos años, últimos, los recientes más bien, se desvela bastante. Creo que también es como van cambiando conforme la edad y lo mismo que decías, los ciclos hormonales van cambiando sus hábitos de sueño, ¿no? Este, la televisión creo que, creo que es un hábito y una adicción en la noche para él y, pues, le quita el sueño. Ya lo ventaneaste también. Ya lo ventaneé. No, pero dije algo bueno, ¿eh? Sí, claro. Ojalá que el papá de Claudia escuche el programa el día de hoy y retome ese buen hábito de, de dormirse a temprano porque de verdad que le va a permitir tener mucha más energía y rendir mucho mejor los siguientes días o el siguiente día y digerir mejor los alimentos, ¿no? Si vamos a hablar de nutrición. ¿Por qué tiene que ver, era lo que te iba a preguntar, ¿por qué tiene que ver el sueño con la digestión? Porque durante la noche nuestro cuerpo limpia, durante la noche nuestro cuerpo elimina toxinas y cuando el cuerpo no termina de eliminar toxinas porque no tuvo un descanso completo o un proceso de limpieza natural y completo, va a tener toxinas viajando en el torrente sanguíneo o almacenándose cerca de la grasa y esto obviamente inhibiendo el buen funcionamiento de los órganos que estén cercanos a ese adiposito o tejido graso. Entonces va haciendo un ciclo de vicio, ¿no? Se quedan las toxinas en la sangre, va y el cuerpo intenta guardarlas, las deposita cerca de la grasa, pero esa grasa está cerca a lo mejor del hígado, entonces el hígado ya no puede funcionar bien, ya no puede hacer bien su trabajo de absorber o lo rodea, se pone a rodear esa grasa al intestino, entonces el intestino ya no tiene un tejido o unas capilaridades que tengan una buena absorción o que permitan una buena absorción. Es un círculo de vicio, si yo no me duermo temprano mi cuerpo va a quedar intoxicado, ¿sí? Durante la noche no únicamente descansamos nuestros músculos, no únicamente descansamos mentalmente, sino que por supuesto también el cuerpo empieza a hacer su trabajo de limpieza que tenemos que valorar mucho porque si no empiezan ahí los problemas o las fallas en cuestión de toxinas. Ya me acordé de otro buen hábito de mi papá, hacer ejercicio. Supongo que lo tienes en tu lista. Claro. O sea, los papás deportistas. Esa es una característica que si comparamos al género femenino, los hombres de verdad es que nos ganan, ¿no? Como que tienen muy consciente de la importancia que es la actividad física. Al menos la conciencia, habrá quienes no lo realizan, pero están conscientes de que si están trabajando en ser más saludables, tiene que entrar el deporte. Mientras tanto, las mujeres pensamos que a lo mejor si como bien, ya la hice, ¿no? No, es un binomio perfecto. Tienen que ir las dos cosas. El deporte no únicamente nos va a servir para tener una buena musculatura o para estar atletas o de buena forma, sino que por supuesto a nivel circulatorio. Y ellos están conscientes, mucho más conscientes y disfrutan más el deporte porque lo tienen a lo mejor un poquito más inventado desde las tempranas edades, ¿no? Yo creo que este es un muy buen hábito que si tú eres mamá y tienes hijas, o sea, mujeres en tu casa, foméntaselos. No nada más lo hagas a los de género masculino, sino que a todos. La importancia del ejercicio es sin género, ¿no? O sea, es para todos. Y por supuesto que podemos aprovechar que si al papá le gusta más, pues el papá participe en las actividades deportivas de los niños o los días festivos, a lo mejor como el día de ayer o los días que estén en casa, pues vaya, los lleve al parque y también de alguna manera involucrarse con la actividad física de los niños, ¿no? Y a fomentarle. Es un excelente hábito de tu papá hacer ejercicio y creo que hay que reconocérselo mucho más a los hombres que a las mujeres. No vamos a hacer una guerra aquí de géneros, pero sí vamos a observar que ellos tienen algunos muy buenos hábitos que podemos, de los cuales podemos aprenderles, ¿no? Porque no todo se trata de comer bien, se trata también, por supuesto, de movernos, de oxigenarnos, de liberar y canalizar el estrés que estamos teniendo a través de la actividad física, de ahí la importancia. Ya me acordé de, ya no de mi papá, sino de la lista negra que nos trajiste en ese programa donde balconeaste a los papás, de los que comen muchísimo, que parece que si no tienen un bistec de res en su plato, sienten que no comieron, porque la señora se hace, este, hace circo maroma y teatro por darle al señor soya, este, qué sé yo, algunos alimentos alternativos, verduritas, el señor dice, no, es que si no tengo carne, siento que no como. Hablaste de los papás que comen mucho, incluso, ¿no? En cantidad, o que requieren esto, que lleva mucha grasa. Pláticanos de ellos para mejorar en el tema de los hábitos. Después de la pausa comercial, quédate en Club de Mamás. 10 con 34 minutos, buenos hábitos, hablando de los papás, de su alimentación, de su salud, porque esto engloba, cuando tú escuchas a Griselda, es relevante siempre su visita con nosotros porque es nutrióloga y se sale de lo que tradicionalmente se espera de un nutriólogo, que es, a ver, la dieta, ¿no? Y a ver, vamos a contar las calorías. No, 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 ya siempre integra todo lo que tiene que ver con la persona, tanto si su intención es subir de peso, bajar de peso, mejorar su nutrición. Sí, integra, obviamente, la alimentación saludable, pero va más allá. Y ahorita ya salió el tema del sueño, del ejercicio, y seguro nos vas a sorprender con algo más, Griselda. Pues sí, yo creo que este buen hábito de los papás y del género masculino, sí es, sí es de reconocérseles, ¿no? Que a veces lo vemos como un defecto, nosotras en particular, pero no. ¿Cuál? Para mí es darse tiempo para sanar una enfermedad. Me resulta admirable y a veces desesperante como les da una gripita y ya van y se tumban a la cama, se tapan, un día a lo mejor faltan, un día completo, pero este es un muy buen hábito. Nosotros las mujeres, en cambio, nos tomamos una pastilla, nos ponemos un suéter, nos salimos a la calle y andamos en modo zombie todo ese día y a lo mejor contagiando al resto de las personas que vemos, ¿no? Este es un buen hábito que, aunque nos desespere a nosotras, porque sí nos desespera, les permite a ellos sanar de una manera natural, de una manera de darle esa confianza a su cuerpo de que el sistema inmunológico va a hacer su trabajo. En lugar de estar poniéndolo en una guerra entre estoy enfermo y tú me estás haciendo que yo salga, vaya a trabajar, esté pensando, esté gastando energía en otras actividades de las cuales no debería de estar gastando. Digamos que están como más conectados con su cuerpo. Sí, le permiten ese ese momento, es tiempo de enfermarme y es momento de que hoy me dedique a sanar y se tumban a la cama y se sanan, ¿no? Fíjate que este este hábito yo lo he notado en muchos, no nada más en particular en el mío. Lo he podido ver en muchos, muchos papás, en muchos hombres que a lo mejor no son papás, pero que se permiten faltar un día de trabajo, pero en lugar de estar enfermos toda la semana están enfermos un día, cosa que nosotras ahí como que lo vamos jalando, ¿no? La enfermedad. Por supuesto que este es un hábito saludable, porque es saludable confiar en nuestro cuerpo y en su proceso de sanación, su proceso natural del sistema inmunológico, en lugar de estarlo siendo competir con niveles de energía. Fíjense, cuando nosotros nos enfermamos en cuestión energía, en cuestión nutrición, nuestro cuerpo centra toda la atención al sistema inmunológico, a esos guerreros que van a defendernos sobre la bacteria, el virus o lo que están notando como como un medio de ataque, ¿no? Como lo que los está atacando. Y cuando nosotros no le permitimos que ponga toda la energía canalizada a defendernos, a esa guerra contra contra el enemigo a vencer que va a ser la bacteria o el virus, va a estar repartiendo energía al cerebro para poder hacer la cuenta, va a estar repartiendo energía a las piernas para poder ir caminando, subiendo la escalera al trabajo. Y eso va a prolongar la enfermedad por más tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad viral, ¿no? O sea, si estás enferma de gripe, pues tómate tu tiempo y acuéstate, tómate tu tiempo y relájate ese día. Por un día que tú te enfermes, no se pierde mucho, se pierde más que tú te mantengas enferma toda la semana y estés yendo a tres cuartos a trabajar, ¿no? Yo creo que este es un hábito que de verdad tenemos que aprenderle a los papás que sí se dan la oportunidad de enfermarse y de tirarse a la cama. En lugar de criticarlos. Sí. En lugar de, ay, qué bárbaro. Sí. Yo llevo toda la semana y no me quejo, ¿no? Ah, porque sí. A mí me duele más y no ando. Entonces, hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocerlo y hay que aprendérselos. El que sigue. El que sigue. Antes de que entremos a las preguntas, porque tenemos ya participación. Yo creo que uno muy importante y que tiene que ver con la imagen corporal es, y el peso, es que los hombres no basan tanto, no se basan tanto en su peso como en su salud. Fíjate que cuando llegan a consulta, las mujeres decimos más y hablamos más referente a nuestro peso, a nuestra talla, y el hombre te habla más a que ya se siente incómodo, a que ya se empieza a sentir fatigado, a que ya se siente que trae problemas gástricos, ¿no? Hace más referencia a su estado de salud que a la báscula. Yo creo que, por supuesto, este es un gran hábito, ¿no? Este es una, algo que tenemos que aprenderles. La salud es más importante que lo que dicte la báscula. Y si ellos se permiten experimentar esa necesidad de cambiar su salud más que su peso, es algo que hay que reconocerles, ¿no? Hay que hacer las cosas y los cambios en la alimentación más que por lo que diga la báscula por cuestiones de salud. Y la mayoría de ellos lo hacen por cuestiones de salud. Así que es otra cosa que hay que aplaudirles a los papás. Que no anden preocupados por el, por la llantita. Por lo que pesan. Porque sí de repente llegan y te dicen, no, es que esta panza, pero más que decirte de esta panza, es que esta panza y estos gases, o sea, lo ligan a algo de salud, no nada más a la vanidad, no nada más a la imagen corporal, ¿no? Y eso es algo valioso, porque las mujeres estamos, ahora va a parecer que les esté teando a las mujeres a que no. Vas a ver, ¿eh? Claro que no. Pero somos más de cuánto peso, de cuestiones numéricas, y no, se trata de sentirme cómoda, ¿no? Ellos te hablan y, mira, ya bajé, no sé cuánto bajé de peso, pero el fajo ya me dice, ya le bajé dos hoyitos, ¿no? Entonces ellos van midiendo en la comodidad, y eso es algo bien importante, porque acuérdense que los primeros cambios en qué dicta la nutrición cuando cambiamos nuestros hábitos o nuestra alimentación son internos y se empiezan a reflejar con esos pequeños cambios o avances en el pantalón o en nuestra digestión, y como que los valora mucho más muchos de los papás, ¿no? Al menos eso es lo que he podido anotar en la consulta, y yo invito hoy a las mujeres a que si están cambiando sus hábitos de alimentación, no se rijan tanto por lo que diga la báscula, sino que lo hagan por su salud. Otra vez conectarnos con nosotros, con nosotros, con el cuerpo, de manera que parece que los hombres lo hacen naturalmente. Un poquito más que nosotras, ¿no? ¿Qué nos dicen por ahí en las? Fíjate que sí quiero comentarte aquí porque hay un buen hábito que presume Carmen de su papá, que el señor no toma refresco, solo agua natural. Supongo que por hombre, mujer, este es un excelente hábito. Claro, y ojalá que se lo aprenda Carmen y no únicamente Carmen, sino los hijos de Carmen. Este no es un hábito común en los mujeres, en los hombres, perdón, de hecho es mucho más común que tomen bebidas industrializadas, pero si él lo tiene, yo creo que puede ser de ahí partir para que su familia lo aprenda, porque definitivamente ese buen hábito lo ha de llevar a muchos a buena salud, ¿no? Y a lo mejor lo puede notar ya desde casa. Una persona que consume muchas bebidas industrializadas está consumiendo cantidades que no se imagina de colorantes, de polvos que ni siquiera uno se sabe el nombre, de cosas sintéticas, de sabores sintéticos, cosa que no le va a servir por supuesto, pero para nada a nuestro cuerpo, ¿no? Acuérdense que un alimento, definición de un alimento en particular para mí es algo que nutre sana y da energía. Y este tipo de bebidas no hacen esas tres características. Entonces, claro que es algo que aplaudirle y que reconocerle al papá de Carmen. Ojalá que muchos más lo planteen como algo que puedan llevar a cabo en su día a día, ¿no? Creo que el hábito de la toma de refresco, lo hemos platicado en muchos programas, tiene que ver con la adicción al sabor. Tú acabas de decir esos polvitos que quién sabe qué le hacen al cuerpo, pero saben deliciosos. O sea, realmente está el tema del gusto. De las sensaciones. Y que como tampoco sé cómo se llaman ni qué me hacen en el cuerpo, pues no hay una conciencia de un daño. Puede ser que no sea un alimento que como acabas de decir, nutra, sana y de energía. Probablemente no, pero me da sabor, ¿no? Y no sé qué mal me hace y como no lo sé, pues a fin de cuentas me quedo con esto, ¿no? ¿Podrías recuperarnos esta información muy básica que tiene que ver con si hay un daño en el consumo de refresco a la salud? Y de todos, ¿eh? Porque normalmente ahorita hay mucha información sobre la cantidad de azúcar que tiene un refresco y pues sabemos que es muchísima. El daño del azúcar va en cuestión de páncreas, cuestiones de insulina, daños en nuestros tejidos porque niveles altos de glucosa en nuestra sangre no van a convertirse en energía disponible, sino que van a estar viajando en el torrente sanguíneo, inhibiendo una buena oxigenación, alentando nuestro cuerpo y después convirtiéndose en alguna fuente de reserva que podría ser grasa, que podría ser triglicérido y que va a ir formando algunas plaquitas o algunas, pues digamos como barreras en el paso de la circulación. Ese es el problema fuerte con el azúcar, ¿no? Con la cantidad de azúcar que tienen los refrescos. Pero está la otra versión que ya nos han ofrecido como una versión saludable, entre comillas, que es la que no contiene azúcar, que contiene edulcorantes, ¿no? Edulcorantes no calóricos. O sea, te refieres a los refrescos o bebidas light. Exactamente, hablando de esas, ¿no? Entonces si siempre hablamos de la parte mala del refresco como la cantidad de azúcar, esas bebidas que no tienen azúcar como tal, de todos modos van a tener efectos negativos a nuestra salud en cuestión toxinas. Yo hace rato les hablaba de las toxinas. Cuando el cuerpo no reconoce un ingrediente, lo identifica como una toxina. Nuestro cuerpo es natural, está, digámoslo así, codificado a absorber, metabolizar todo lo natural. Y si no es natural, es toxina. Eso no es natural, es toxina. Así lo identifica. Y las toxinas van a una, favorecer la cantidad de grasa en nuestro cuerpo y la otra, por supuesto, identificarse como un enemigo a vencer de nuestro sistema inmunológico. Aquí nos quedamos. Vamos en una pausa comercial. Regresamos conmigo. Son las diez con cuarenta y nueve. Gracias por participar. Un saludo a nuestros amigos en Austin, en Texas. Ya saben que tienen una línea directa aquí a cabina, en México, en Guadalajara, para que nos llamen y nos platiquen de sus papás y los papás que nos escuchan, los hombres que están reunidos hoy con nosotros, que nos puedan hablar justo de esto que tiene que ver con su alimentación y su salud. El número es el quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve. Saludo a todos los papás y les felicito por el día de ayer. Estamos con Griselda Jiménez. Estamos platicando con ella. Ella es nutrióloga clínica. Nos habla de la nutrición y la salud de los papás. Y quiero hacer un paréntesis porque hay una invitación del grupo Promomedios Radio en esta semana. Ya te lo anticipamos. Con el apoyo de los centros de integración juvenil estarán revisando los pulmones de quienes deseen jóvenes, adultos, mujeres, hombres, a partir del día de hoy. Solo hoy, mañana y el miércoles, para ser precisos, desde las nueve de la mañana y hasta la una de la tarde, en las instalaciones de nuestro grupo Promomedios Radio, donde es la Casa de Radio Mujer en Guadalajara, en la avenida Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco, estará una unidad móvil de espirometría que va a ofrecer sin costo detección del grado de adicción a la nicotina, información sobre los beneficios que tiene dejar el cigarro, y para quien lo necesite, una prueba de espirometría, que es un estudio para conocer la capacidad respiratoria de los pulmones y detectar monóxido de carbono. Es con la intención de que si ya traes las ganas de saber cómo estás en ello y cómo podrías algún día dejar de fumar si tienes ganas, pues ahí están, las personas fumadoras vengan. Yo sé que tú quisieras traer a la persona fumadora, quisieras llevarla a toda costa. No importa si se fuma dos cigarros, cinco, diez, una cajetilla, ya de alguna manera es una adicción, pero tendrá que venir por sí sola, por su propio pie, quien quiera una vida libre de tabaco o quien ya le esté coqueteando a esa vida libre de tabaco, que venga y platícale que es sin costo. Bueno, el día de hoy seguimos con Griselda en esta lista de los buenos hábitos de los padres. Me gustó muchísimo que lo abordaras desde acá. Creo que hay mucho que reconocerle a los señores. Es muy fácil, sobre todo, nosotras las mujeres, apuntar, criticar, querer convencer al otro de que se cuide, de que haga. Y es siempre un aliciente empezar desde reconocer que es lo que sí se tiene y naturalmente los hombres, como lo estamos escuchando, tienen una mayor conexión con su cuerpo y sé que aún falta el programa lo más importante. Síguele, Griselda. Pues yo creo que también nos falta hablar de que ellos no se acomplejan tan fácil, ¿no? No están como viendo qué es lo que les ponen como la última moda, qué aparece en los aparadores, sino que dicen, aceptan lo que les queda, la moda que realmente les acomoda y no se están obsesionando por convertirse como, ¿no? Yo lo veo, el que le empiezan a salir canas, pues acepta sus canas y lo convierte a algo positivo y dice, pues son interesantes, ¿no? Ya me parezco al de la televisión, aquel que sale anunciando un rico café. O empiezan y se quedan calvos, bueno, pues se empiezan a rapar y ven la cabeza calva como algo sexy o atractivo. Esa manera de tomarse las cosas, de tomarse los cambios naturales y de aceptar que no todo lo que nos imponen como una moda tiene que ser para todos o en ese momento para ellos. Creo que es algo que también debemos de aprenderles y tomarles como un hábito saludable mentalmente, psicológicamente, no estarnos queriendo convertir en la otra persona o en el prototipo de belleza que me están en este momento como marcando o ideando. Y además ellos no se andan con tanto saboteo mental. Fíjate que yo recuerdo perfectamente la historia de un paciente, lo voy a a lo mejor hacer nombrar por aquí, se llama Alfredo, es un señor de más de 65 años que fue mi paciente ya hace un par de meses y recuerdo que una vez entró a mi consultorio, yo estaba en la colación de la tarde agarrando unas ciruelas pasas, le ofrecí y me dice, si no está en mi plan, no me lo puedo comer. Claro que en el momento podemos decir, bueno, qué de malo le puede hacer una ciruela pasa, ¿no? Pero cada vez que ese señor llegaba a consulta había resultados favorecedores. ¿Por qué? Porque él no se estaba con que, ay, tuve una reunión o intentando justificar, él tenía una meta y la lograba. O hay cuestiones hormonales, ¿no? Las mujeres somos muy dadas a esa parte, ponernos justificaciones, ponernos razones por las cuales no logro. Los hombres llegan rapidísimo a sus metas y si bien es cierto que la parte hormonal a nosotras nos pega, creo que muchas veces es el saboteo mental que nos hacemos, que si la reunión, que si la fiesta, que si la depresión, que si me sentí mal, que no, pues enfócate. Y eso es algo que también creo que le podemos aprender a muchos de los hombres que, por ejemplo, van a consulta, que es cuestión de meses y que logran el objetivo, ¿no? Es algo de aplaudirles el que sean muy enfocados a lograr sus objetivos y a disfrutar lo que comen. Cuando llegan a consulta también sucede que la mujer parece que entra a un confesionario, ¿no? Digo que parecía que iba a tirarle a las mujeres, pero no. Solo vamos a comparar, ¿no? Pero sí es bastante ilustrativo dar las diferencias y las mujeres que estamos escuchando podemos reconocer lo que acabas, por ejemplo, de decir, la culpa por comer, ¿no? Claro. Vamos y es como, es que me comí esto, esto. Y es más, se acuerdan perfectamente lo que se comieron de más o lo que se comieron que no era tan saludable. En cambio, si llega una persona, un papá, llega a la consulta y, pues, si lo hice o no lo hice, lo que venga. No te pide disculpas por haberse comido otro taco más o por haberle entrado al pastel. Como que están más conectados con ese gusto por comer. Acuérdese que la conciencia no nada más depende de estar consciente de cuántas calorías o nutrimentos me estoy comiendo, sino en la conciencia de despertar todos los sentidos al momento de comer. Esa es la verdadera conciencia. Y a veces te hablan con tanto gusto de, me comí unos frijolitos con unos huevitos, que se lo comen y de verdad, bueno, pues no les afecta lo más mínimo. ¿Por qué? Porque lo comieron con gozo, gusto y placer. Y acuérdese que eso es conectarse con los sentidos. Y la buena nutrición inician los ojos, inician todos los sentidos. Entonces, como tienen esa característica de disfrutar la comida, en lugar de estarse obsesionando del todo por la nutrición, a veces absorben mejor las cosas. Yo creo que también aquí es otra cosa que aprenderles. Sí es importante que nos preocupemos, pero más que preocuparnos que nos ocupemos de la calidad nutricional de nuestros alimentos. Pero que cuando comemos algo que a lo mejor no es tan saludable, lo disfrutemos. Nos conectemos con nuestros sentidos y si es momento de comer y disfrutar, lo gocemos. Porque ese es el momento, ¿no? Creo que como bien lo comentas hace ratito, casi todos los hábitos saludables de los papás coinciden con que son personas más conectadas hacia ellos mismos, ¿no? Son personas que saben darse el tiempo de sanar, son personas que saben darse el tiempo de comer cuando lo hacen. Y eso hay que aprenderles. Tienen muy buenos hábitos. De un papá se aprenden muchas cosas. Y la intención del programa del día de hoy era que aprendiéramos qué buenos hábitos tienen nuestros papás para llevarlos a nuestra casa y a nuestro día a día. Pero acuérdense que los hábitos primero los reconocemos, primero los vemos a través de la observación, pero los mantenemos por decisión constante. Entonces, pues hoy vamos a tomar la decisión de mantener aquellos buenos hábitos que nuestros padres nos han puesto para así festejar realmente el Día del Padre durante esta semana todavía, ¿no? Qué padre, Gris. Muchas gracias, porque yo creo que sí, en efecto, es una buena forma de celebrarles, reconocerles. Benditas diferencias, ¿no? Porque en efecto acabas de hacer una precisión entre cómo vivimos la experiencia de alimentarnos y de estar sanas o no las mujeres y de cómo lo hacen los hombres, ¿no? También es una diferencia muchas veces abismal y en el equilibrio de comprendernos, de aceptarnos y de comprender nuestras diferencias, pues es en donde llega esa equilibrada paz. Oye, Gris, vas a tener un seminario el próximo 28 de junio. Platícanos, por favor, yo sé que ya tienes lleno total. Sí, fíjate, vamos a tener dentro de Bodisante dos días de seminarios, 27 y 28 de junio, donde nos vamos a reunir, vamos a dar siete pláticas con la intención de reunir diferentes maneras de ver la nutrición, desde la parte de vista hormonal, desde la parte de vista espiritual, desde la parte de vista de la meditación, el yoga, de la parte emocional. Entonces nos reunimos siete especialistas o siete personas que hemos vivido la nutrición y la vivimos de diferentes maneras para platicar de ella y poder hablar de ella, ¿no? ¿Aún podría asistir a alguien que desee? Tenemos justamente dos lugares nada más. Ok. Sí, son pocos lugares ya los que nos quedan, pero aún están estos dos lugares disponibles. Danos tu teléfono, ¿dónde está Bodisante? ¿Cómo te pueden contactar? Claro que sí, les paso el número telefónico es 36 31 35 25. Pero también les comparto el sitio web donde pueden encontrar más información sobre este seminario y los talleres que tenemos mes con mes y las actividades. Es www.bodisante.com. Porque la intención es que aprendan y la intención es que podamos compartir lo que hemos aprendido ya a lo largo del camino, tanto de nutrición como de vida, ¿no? Yo creo que cuando compartimos aprendemos mucho más. Pues este regalo, además, muchas gracias que nos trajiste. Sí va para el papá del buen hábito de cero refrescos de Carmen. Muy bien. De Carmen Borques que nos llamó desde temprano e inició el programa con una de sus participaciones. Hay una pregunta que tiene Marta Martínez que a mí me parece que sería conveniente que te pusieras en contacto directo con Griselda para que te pueda ampliar la información Marta por su hija de 15 años que tiene una duda de alimentación muy específica. Porque ahorita se nos acabó el programa. Muchas gracias, Cris. Gracias a todos.